Bueno, continuamos en este aguante federal. Recordá que estamos en vivo hasta las 8 de la noche, así que podés comunicarte al 4-390-97, que es el teléfono, y si no tenés el fax, que es el 4-390-98, para decirles lo que quieras a cualquiera de las bandas. Bueno, Bodevil, ¿listos para continuar? Seguro. Bueno, dale, los escuchamos. Un saludo a Ushuaia. Antes que nada, que siga hablar de Ushuaia, sobre el alma de Ushuaia, que es violeta. Un saludo a Ushuaia. Nada es tan preciso como el alba hoy Destellos de sol como agujas marcan el tiempo en la pared La vida se levanta de la aurora azul ¿Y qué sería de nosotros si las angustias del sol se desatase? Ice by a dry beard ¡Suscríbete al canal! Lamenta, es el color de tus deseos Lamenta, tu subconsciente y abre el fuego Silueta, desespera corre en tu alma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Silueta, es el color de tus deseos Lamenta, tu subconsciente y abre el fuego Silueta, desespera corre en tu alma ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias.